La diálogo. La diálogo. Se la diálogo. Se la diálogo. Haz la diálogo. Y el pídele al atrás. Ah, van a ser un día. Si no hay línea, no pueden ser libre, ¿eh? No. No pueden ser libre. No, que nada. No, que nada. No, que nada. No, que nada, que nada. No, que nada. No, que nada. No, que nada. No, que nada. ¡No se le ha quedado! ¡No se le ha quedado! Ven, a que llego se volve. ¿Quién se van a meter? Sí, Nacho. Sí que lo está solo capaz, eh. Milletillet! Milletillet! ¡Suscríbete al canal!